hola qué tal bienvenidos a patois hoy haremos este pequeño búho que está hecho a crochet y tiene una altura de tan solo 6 centímetros espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hace los materiales que vamos a utilizar son hilasa 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en color kaki café blanco y color oro o mostaza un poco de fibra sintética para rellenar utilizaré silicón líquido en frío lo pueden sustituir por silicón caliente un encendedor varios alfileres un par de ojitos de seguridad con un ancho de 7 milímetros con sus respectivos seguros unas pinzas aguja canevasia en punta tijeras y un ganchillo de metal del número 2 comenzaré con mi hilasa en color blanco hago un anillo mágico de 6 puntos enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar en el primer punto que hice hago un punto deslizado subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento y haré un aumento por cada punto al final de la fila debo obtener 12 puntos bajos aquí para cerrar este punto que tengo aquí lo voy a omitir voy a tomar el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado recorto jalo esta hebra del inicio para cerrar el orificio que se forma al principio recorto y jalo ahora esta hebra que acabo de recortar la paso hacia atrás puede ser con la aguja o con el mismo ganchillo tomo estas dos hebras y realizo un par de nudos recorto y así como hicimos esta pieza haremos una más para realizar el cuerpo tomo mi hilasa en color khaki y hago un anillo mágico de 8 puntos enderezo los puntos y jalo esta hebra del inicio para cerrar esta es mi fila número 1 en el primer punto que hice hago un punto deslizado subo con una cadena para comenzar mi fila número 2 aquí en este mismo punto realizó un aumento y en esta fila haré un aumento por cada punto hasta obtener 16 puntos bajos para cerrar esta fila este punto que queda no lo voy a tomar cierro hasta el primer punto que hice hago un punto deslizado hago un aumento y en este mismo subo con una cadena y comienzo mi fila número 3 en este mismo punto hago un aumento y después 7 puntos bajos uno por cada punto aquí llevo 3 3 4 5 6 y 7 puntos bajos y en el que sigue hago un aumento y se repiten 7 puntos bajos uno por cada punto aquí al final debo obtener 18 puntos bajos cierro esta fila en el primer punto que hice hago un punto deslizado y antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar el orificio que se forma al principio continuo con mi fila número 4 realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo y haré un punto bajo por cada punto toda la fila y hasta la fila número 6 son 3 filas de puntos bajos conservando los 18 puntos aquí cierro mi fila número 6 en el primer punto que hice con un punto deslizado para mi fila número 7 hago una cadena para subir y en este mismo punto hago un punto bajo haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución la disminución la haré tomando las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos para cerrar mi fila número 7 tomo el primer punto que hice y hago un punto deslizado aquí recorto esta hebra la pasaré hacia atrás con el mismo ganchillo esto se puede quedar por dentro y aquí mismo meto el ganchillo y haré un cambio de color tomo mi hilaza en color café hago una cadena para asegurar y esta misma hebra la voy a ir llevando por la parte de atrás en esta fila que es la fila número 8 haré un aumento por cada punto al final de esta fila debo obtener 24 puntos bajos para cerrar esta fila tomo el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado para mi fila número 9 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos llevo 2 3 y en el punto que sigue un aumento se repite 3 puntos bajos 1 2 y 3 y en el que sigue un aumento y continúo de la misma forma el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos para cerrar mi fila número 9 en el primer punto que hice hago un punto deslizado continuo con la fila número 10 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo y durante toda la fila y durante toda la fila haré un punto bajo por cada punto y hasta la fila número 14 seguiré realizando puntos bajos son 5 filas de puntos bajos conservando los 30 puntos para cerrar mi fila número 14 tomo el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado para comenzar mi fila número 15 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de tres puntos bajos llevo 2 y 3 y en el que sigue una disminución la disminución las hacemos con las dos hebras que están enfrente de los siguientes dos puntos se repite tres puntos bajos 1 2 y 3 por una disminución y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos para cerrar mi fila número 15 en el primer punto que hice hago un punto deslizado haremos una pequeña pausa y comenzaré a rellenar un poco toda la parte de abajo colocaremos las marcas para poner los ojos esta parte de atrás todas las uniones que venimos haciendo va a ser la mitad de mi tejido entonces lo doblo para hallar cuál es la mitad ahí está ahora a partir de donde hicimos el cambio de color voy a contar cinco filas hacia arriba 1 2 3 4 5 y entre la fila 5 y 6 es donde voy a colocar esta marca ahora utilizo otro alfiler y contaré a partir de la marca dos puntos hacia los costados 1 y 2 y sobre la misma línea coloco el alfiler del otro lado igual 1 y 2 y sobre la misma línea marco con el alfiler este ya lo puedo retirar estas serán las marcas para colocar los ojos como las piezas que hicimos en color blanco y los ojitos de seguridad estos los voy a meter justo en la primera línea que hicimos aquí está el anillo mágico y pondré el ojito en esta línea ya que tengo los dos entonces podré colocarlos aquí donde tengo cada una de las marcas para poner el seguro lo voy a colocar con la punta hacia donde está el ojito y como la patita del ojito está muy cortita corremos el riesgo de que se salga entonces con un encendedor voy a calentar la punta y así ya se expande y evitamos que se salga lo mismo hacemos con el otro continúo con la fila número 16 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de dos puntos bajos y en el que sigue una disminución se repite dos puntos bajos 1 y 2 y en la que sigue una disminución y así continuó el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos cierro esta fila en el primer punto que hice con un punto deslizado aseguro con una cadena antes de que cierre por completo comenzaré a rellenar la parte de la cabeza continuo con mi fila número 17 en este mismo punto hago un punto bajo y en el que sigue una disminución se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos cierro esta fila en el primer punto que hice con un punto deslizado para mi fila número 18 subo con una cadena y desde el primer punto hago una disminución en esta fila haré un total de 6 disminuciones y al final debo quedarme con 6 puntos bajos recorto y jalo tenso fuerte meto mi aguja en este mismo punto en el centro salgo por cualquier otro y aquí voy a anudar tomando cualquiera de las hebras que estén cerca jalo tenso fuerte meto la aguja en este mismo orificio y pierdo un poco del resto de la hebra por dentro del tejido con un poco de silicón vamos a ir poniendo por la parte de atrás del ojo y colocaremos unos alfileres por toda la orilla para que haga un poco de presión y se pueda secar tomo mi laza en color café para realizar las alas y hago un anillo mágico de 6 puntos jalo esta hebra para cerrar tomo el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado aquí subo con dos cadenas y en este mismo punto hago un punto alto en el siguiente punto hago un punto doble alto subo con dos cadenas bajo a estas dos hebras que tengo aquí y hago dos cadenas y aquí y hago un punto deslizado y hago un punto deslizado de nuevo doble lazada y en este mismo punto hago un punto doble alto en el siguiente punto un punto alto hago dos cadenas y bajo al mismo punto con un punto deslizado y eso es todo recorto y jalo esta hebra la voy a pasar hacia atrás en el siguiente punto aquí con el mismo ganchillo y si no con una aguja tenso bien esta hebra del inicio que es la del anillo mágico la tenso fuerte para que cierre el orificio que está formándose aquí al principio haré lo mismo que con los ojitos le hago un par de nudos por la parte de atrás y recorto y así como esta pieza hacemos una más ahora ya que está seco puedo retirar los alfileres las alas las voy a colocar ligeramente hacia atrás con la puntita hacia atrás más o menos alineado con el ojo asegúrense de no poner demasiado para que el pegamento no se salga del tejido justo aquí en el cuello donde está el cambio de color y a ras del ojo y la colocamos ligeramente en diagonal colocamos unos alfileres para que no se mueva para realizar el piquito tomo mi laza en color oro o color mostaza y hago un anillo mágico de 4 puntos jalo esta hebra para cerrar en el primer punto que hice hago un punto deslizado volteo el tejido como es una pieza muy pequeñita cuesta un poquito más de trabajo aquí puedo recortar jalo esta hebra esta es la del inicio la del anillo mágico voy a recortarla un poquito esta la puedo esconder con una aguja voy a tomar cada una de las hebras que están por fuera de esos 4 puntos aquí jalo introduzco mi aguja aquí en este mismo punto y cierro con un nudo paso mi aguja hacia atrás en el siguiente punto y debe quedarme así ligeramente planito donde hicimos el anillo mágico del piquito va a quedar hacia abajo la colocaré exactamente en la línea que une los dos ojos cuando le coloquen el pegamento a las alas es importante no ponerle en la punta para que no pierda el movimiento se vean un poco más natural recorto una hebra larga de hilaza en color café y la divido por la mitad mi hilaza tiene 6 cabos entonces me quedo con 3 ahora con una aguja voy a darle el efecto de las plumas voy a entrar por cualquier otro orificio y aquí en la primera línea que tengo dejo una hebra ahí cortita dejo una hebra ahí cortita haré una especie de uves me tomé aguja en este mismo punto y salgo hasta la que sigue aquí le dejaré de separación un punto aquí para terminar salgo donde inicié donde dejé esta hebra cortita aquí anudo un par de veces para realizar las patitas voy a cortar una hebra larga de la hilaza con la que hicimos el piquito entro por cualquier otro punto y voy a calcular el espacio de las dos patitas para que quede centrado igual ahí dejo una hebra cortita hago exactamente lo mismo que hicimos para el efecto de las plumas hago una v entro en este mismo orificio la diferencia es que le voy a hacer tres líneas salgo en el mismo punto donde inicie para las plumas de la cabeza recortaré los tres colores que ocupe el café el caqui y el oro o mostaza corto una hebra más o menos de unos 10 12 centímetros aquí doblo por la mitad y de la parte donde tenemos el centro cuento cuatro filas hacia afuera 1 2 3 4 que sería esta y más o menos unos tres puntos después de la donde termina el ojo 1 2 3 y aquí tenemos 1 2 3 y 4 paso todas estas hebras jalo una por una para que queden fijas jalo una por una para que queden fijas lo mismo haré del otro lado para el llavero tengo este modelo que es una argolla de metal y ya trae incluida esta cadena también viene con esta pequeña argollita que es la que va directamente a nuestro muñequito amigurumi si sólo pudieron conseguir la argolla le vamos a hacer su cordón con la misma hilaza entro aquí en el centro donde cerré la hilaza puede ser del color que ustedes prefieran yo voy a utilizar el mismo con el que hice la cabeza y hago 35 cadenas aquí ya están listas las cadenas meto mi ganchillo en el mismo punto donde inicié cierro con un punto deslizado y recorto hago un par de nudos con estas dos hebras recorto un poco y pierdo estas mismas por dentro del tejido ahora tomo el arillo de metal lo paso en medio y por arriba jalo y tenso fuerte para que ese nudo quede fijo para realizar el bolígrafo del búho utilizo hilaza en color negro y hago un total de 8 cadenas en la primera cadena que hice aquí la voy a voltear hago un punto deslizado esta hebra del inicio la voy a pasar hacia atrás en este mismo punto hago un punto bajo esta hebra la voy a ir llevando por atrás y haré un punto bajo por cada cadena y вместе con la hoja y ahora ya está esta hebra ya la puedo recortar ahora este punto lo voy a saltar esta es la cadena con la que subimos y este es el primer punto que realicé hago un punto deslizado y aquí terminé mi fila número 1 para la fila número 2 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo y continúo realizando un punto bajo por cada punto toda la fila de esta que es la número 2 y hasta la fila número 9 solo filas de puntos bajos conservando los 8 puntos entre cada uno para terminar mi fila número 9 hago un punto deslizado en el primer punto que hice aquí puedo recortar y jalo esta misma hebra la paso en este punto hacia atrás haré un cambio de color tomo mi laza en color kaki y aquí donde pase mi hebra hacia atrás ahí meto el ganchillo fijo con un punto deslizado ahora estas dos hebras las voy a ir llevando por la parte de atrás en esta fila que es la 10 haré un aumento por cada punto en este mismo punto hago mis dos puntos bajos toda la fila es un aumento por cada punto y al final debo obtener 16 puntos bajos aquí ya terminé todos mis puntos estas hebras ya las puedo recortar aquí para cerrar mi fila número 10 tomo el primer punto que hice en el cambio de color y cierro con un punto deslizado para mi fila número 11 subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento continuo con 7 puntos bajos y terminó con 7 puntos bajos y terminó con 7 puntos bajos en el punto que sigue un aumento y terminó con 7 puntos bajos a partir de estas puntadas ya tenemos el mismo patrón que hicimos en nuestra pieza anterior aquí cierro con un punto deslizado hasta aquí debo obtener 18 puntos bajos que es el mismo patrón que hicimos en el buhito hasta la fila número 3 entonces a partir de aquí todo nuestro búho es exactamente igual que como nuestro patrón anterior bien aquí ya he terminado al buhito ahora hagamos el birrete para realizar el birrete hago un anillo mágico de 6 puntos ya lo la hebra del anillo para cerrar en el primer punto que hice hago un punto deslizado subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento la forma en la que vamos a tejer ahorita no requiere de un marcador pero si eres principiante te aconsejo colocarlo aquí en este primer punto que hice toda la fila haremos un aumento por cada punto y al final debo obtener 12 puntos bajos este último punto no lo tomaremos en cuenta ya que forma parte de la cadena con la que subimos entonces para cerrar esta fila la cierro hasta donde tenía el marcador cierro con un punto deslizado para mi fila número 3 subo con una cadena y en esta fila voy a trabajar únicamente con las hebras que están por fuera las que están delante de mí aquí en este mismo punto donde subí con la cadena tomo esta hebra y hago un punto bajo lo marco en el siguiente otro punto bajo en el que sigue un punto bajo una cadena otra cadena otra cadena más son dos y en este mismo punto hago un punto bajo voy a repetirlo dos puntos bajos uno uno y dos y en el que sigue un punto bajo dos cadenas un punto bajo en el mismo punto y me voy al siguiente punto dos puntos bajos uno y dos y en el último punto un punto bajo dos cadenas en el mismo punto un punto bajo de nuevo omitimos este y nos vamos hasta donde tengo el marcador con un punto deslizado para mi fila número 4 subo con una cadena y ahora ya puedo tomar el punto completo en este mismo punto hago un punto bajo ya con las dos hebras coloco el marcador hago tres puntos bajos llevo dos y tres y en el espacio de las dos cadenas que hicimos aquí se ve hago un punto bajo una cadena y en el mismo punto un punto bajo este punto que está justo al lado lo voy a dejar pasar este punto que está justo al lado lo voy a dejar pasar me voy a que sigue con tres puntos uno dos y tres de nuevo aquí llegué a este espacio hago un punto bajo una cadena en el mismo punto un punto bajo un punto bajo en este mismo punto ir y aquí ya terminé y voy a donde tengo el marcador me voy a donde tengo el marcador para cerrar esta fila con un punto deslizado y aquí ya formamos el cuadrito dejo una hebra larga y recordó esta hebra del inicio la tenso bien la recortó solo un poco ahora con la aguja meto mi aguja en este mismo punto aquí donde termine con el punto deslizado y la paso hacia atrás ella terminó de unir aquí con la misma aguja voy a ir dando vueltas todo el contorno de este cuadrito punto por punto en las esquinas le voy a dar unas tres vueltas más o menos y continúo así todo el contorno del cuadrito aquí ya he terminado de darle toda la vuelta y por la parte de abajo fijo con un nudo pierdo un poquito de la hebra por dentro del mismo tejido ahora en la parte donde hicimos los puntos delanteros quedaron todas las estas hebras que están aquí por fuera se puede ver ese circulito puede entrar por cualquier punto tomo de nuevo mi laza aquí fijo en este mismo hago un punto bajo y voy a ir llevando esta hebra por la parte de atrás todo alrededor haré un punto bajo por cada punto aquí llegué al primer punto que hice y hago un punto deslizado dejo una hebra un poquito la smallja para poder coser a la cabeza y x díaz para realizar los flecos del bisrete o borla utilizamos la hilaza en color rojo esto puede ser del color que ustedes prefieran utilizo el ancho de dos dedos y le doy 5 vueltas recortó otro pedazo largo dobló por la mitad esta parte la paso aquí en medio recortó otra hebra un poquito larga también doblamos por la mitad dejo más o menos un medio centímetro aquí ajustó bien hago un nudo más coloco la aguja en una de estas hebras las paso de arriba hacia abajo también esta otra ahora aquí recortó yo voy a dejar más o menos centímetro y medio una de estas hebras que terminan aquí en la punta igual la puedo bajar una vez que ya lo tengan ajustado entonces por la parte interior fijan con un nudo ahora con una aguja colocaré el birrete por encima de la cabeza y voy a colocar una de las puntas hacia enfrente esta parte es opcional pueden pegarla también con silicón o coserla antes de terminar de cerrar por completo le colocamos un poquito de fibra sintética una vez que llegué a mi punto de inicio fijo con un nudo tenso fuerte meto la aguja en este mismo orificio y puedo perder un poquito de la hebra por dentro del tejido y ahora la base que le hicimos tiene la medida para que quepa perfectamente un bolígrafo común o un lápiz y es así como hemos terminado nuestros pequeños búhos espero que este proyecto les haya gustado si es así regálame un like y suscríbanse a la página que con esta acción pueden apoyarme para poder crear más contenido activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo nos vemos en la siguiente chau 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 Gracias por ver el video.